No soy solo una barca, no. Con todo lo que he trabajado en mi vida, no me había parado a ver, a sentir lo que realmente era. Sí, ahora que estoy aquí, sola, me he dado cuenta de mi verdadera naturaleza. Soy una libérula y voy a volar libremente para siempre. Gracias.